Bueno, a mi hijo, a sus compañeros y al civil, yo he estado yendo al Cerro La Coyota, Zitacuero, Michoacán, a hacer búsquedas con Policía Federal y con PGR. Hasta el día de hoy no se han encontrado restos humanos. Hace unos días fui a una búsqueda con Policía Científica de Policía Federal, con PGR. Del 25 al 30 aproximadamente de abril estuvimos en el Cerro La Coyota, en Zitacuero, Michoacán, recolectaron algunas cositas que estaban ahí, pero no sabemos realmente qué son hasta que de verdad no los analicen. Para ellos es madera y carbón, como en todos los hechos que hemos visto donde se exhuman restos. Son maderas y carbones, entonces es un mismo modo operandi de decir que es madera o carbón antes de analizar lo que se encuentra. Y por ello pues yo sigo buscando. Yo ahorita si hay la oportunidad de hacerme muestras de ADN aquí, con mucho gusto me las voy a hacer, porque finalmente yo tengo una esperanza, porque los desaparecen en un estado y aparecen en otro muy distinto, enterrados. ¡Cosotros! ¡Gracias!